¿Qué es la gobernanza de Internet? Diferentes actores tienen participación en la toma de decisiones, en la elaboración de las reglas y en la administración de algunos recursos de Internet y en algunos otros aspectos regulatorios de desarrollo. Intenté describir cómo funciona ese ecosistema y esas relaciones entre los actores y después también intentar conversar con el público para poder entender cuál es el rol o cuál es el lugar que les podía tocar a cada uno de ellos de acuerdo al sector al que pertenece. Y bueno, más allá de la descripción de todo el proceso, lo interesante fue poder entender que se trata justamente de un proceso y que se trata de algo que se está construyendo y en el que todos podemos participar. Hay diferentes escenarios, diferentes lugares, actores de acuerdo al tema que interese, si interesan más temas de infraestructura o de estándares. Están los foros de estándares o los cuerpos donde se discuten las políticas, las reglas para poner direcciones de IP o nombres de dominio. Después hay otras discusiones más regulatorias que se dan a nivel regional en los foros de gobernanza de Internet, en los tratados internacionales. No solamente los gobiernos sino a algunos otros actores, sociedad civil y academia. Hay otras discusiones ya más de desarrollo o económicas o incluso de temas puntuales como seguridad o como privacidad, neutralidad de red y otros. Y cada subtema tiene también sus tracks y sus discusiones y la mayoría de esas son abiertas a la participación. Después los estados también tienen internamente sus propios procesos, ya esos tienen otro tipo de reglas, pero están tendiendo a la apertura. Los impactos de este tipo de discusiones son más inmediatas y a muchos usuarios no les interesa tanto cómo llega Internet a sus dispositivos sino que llegue. Sin embargo, por ejemplo, si una Internet dejara de ser abierta y libre y fuera fragmentada, el usuario podría dejar de poder desde su navegador o desde su cliente de correo alcanzar cualquier contenido, o cualquier persona y entraría a un set limitado de aplicaciones que le limitarían su experiencia. Quizás lentamente podría perder su libertad para elegir a qué acceder y eso sí es un impacto fuerte. Y estar en la discusión puede ayudar a prevenir y a construir otro tipo de Internet. Hiperderecho es un actor local de Perú que ha ganado mucha trascendencia en los últimos años. Es una organización de colegas abogados que trabaja temas de gobernanza de Internet y otros temas legales. A su vez, a nivel nacional todavía no hay un espacio en donde los diferentes actores puedan dialogar entre sí. Están los diferentes espacios de las diferentes comunidades, pero no uno que las nuclea todas. Sería muy interesante que eso suceda y ojalá suceda eso pronto en el Perú. Y después a nivel regional sí están, digamos, algunos espacios que son los de gobernanza de Internet, propiamente dicho, otros espacios de cada tema, como bien decía, discusiones sobre neutralidad o sobre privacidad y seguridad o sobre otros aspectos. Y después están todas las discusiones dentro del gobierno y las multilaterales, las de los gobiernos entre sí. En esas es más difícil participar, pero todavía no es tan cerrado como hace algunos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!